Empate a uno en Santo Domingo, entre agrupación deportiva Alcorcón y FC Cartagena en un encuentro más vistoso en la primera mitad, con más ocasiones. Los dos salieron a por el encuentro, en el segundo ya cambió un poco la dinámica. Y el Cartagena que tendría la primera ocasión en este buen pase al espacio de Blasis sobre Delmas, que sería protagonista en esta acción que propiciaba el primer tanto del partido para el Alcorcón por su fallo. Porque no mira hacia atrás, imprudente el envío del futbolista Maño, que no se da cuenta que en ese pase de seguridad hacia Mar Martínez está Marwal, que caza muy bien ese balón. Buen control orientado para hacerse un huequecito y poder golpear y acaba dentro del marco a pesar de que a punto estuvo de sacarla Pablo Vázquez. En esta acción se pidieron manos de Gastón Silva y poco después en una falta lateral, errore en el regate, en la frontal del área contraria de Marwal propicia la contra, que aprovecha muy bien el Cartagena para empatar el partido. Gol de Berto Callarga, su primero de la temporada. Tras el pase, ahí vemos de Rubén Castro que espera la llegada del más, que llega como un obús. Le pone un pase preciso, intenta rematar, hay un rebote, la engancha con la cabeza Gallar, paradón brutal de Dani Jiménez. No había fuera de juego, lo vimos después en el bar, en el momento del pase, y acaba marcando Berto Bay. Berto Callarga, son imágenes del segundo tiempo, que nada más empezar llegaba con esta ocasión, que no entró, poquito más, en un segundo tiempo más aburrido y que acabó con empate a uno entre los dos equipos.